La personalidad creadora de Abraham Maslow, capítulo 12, educación y experiencias cumbre. Si uno siguiera un curso de psicología del aprendizaje o leyera un libro sobre el tema, creo que no encontraría allí casi nada de interés, por lo menos para el punto de vista, entre comillas, humanista. El aprendizaje se presenta, la mayor parte de las veces, como adquisición de asociaciones, habilidades y capacidades que son externas y no intrínsecas al carácter humano, a la personalidad humana y a la propia persona. Adquirir monedas, llaves, posesiones o cosas así, es como adquirir refuerzos y reflejos condicionados que en cierto sentido muy profundo son prescindibles. No importa realmente si se tiene o no un reflejo condicionado. Si salivo al toque de una campanilla y luego el reflejo se extingue, nada me ha ocurrido, no he perdido nada que sea verdaderamente importante. Casi podríamos decir que esos voluminosos libros sobre la psicología del aprendizaje no tienen importancia, al menos para el núcleo humano, el alma y la esencia humanas. La nueva filosofía humanista genera también una nueva concepción del aprendizaje, la enseñanza y la educación. Expresado simplemente, este concepto sostiene que la función de la educación, su objetivo, el objetivo humano y humanista, el objetivo por lo que respecta a los seres humanos, es, en última instancia, la, entre comillas, autorealización de la persona, el logro de su plenitud humana, del más alto desarrollo posible para la especie humana del individuo en particular. En términos menos técnicos, se trata de ayudar a la persona a hacer lo mejor que pueda hacer. Semejante objetivo entraña serios cambios en lo que enseñaríamos en un curso de psicología del aprendizaje. No se trataría del aprendizaje asociativo. Este, en general, es ciertamente útil, sumamente útil, para aprender cosas que carecen de importancia, o como aprendizaje de medios, de técnicas, que a fin de cuentas son intercambiables. Muchas de las cosas que aprendemos son así. Si alguien necesita grabarse el vocabulario de otro idioma, lo aprende a base de pura memorización. En este caso, las leyes de asociación pueden ser de utilidad. O si alguien desea adquirir hábitos de conducción automáticos, como cómo reaccionar a la luz roja o algo por el estilo, entonces el condicionamiento es importante. En una sociedad tecnológica es especialmente útil e importante. Pero en cuanto se trata de ser como mejores personas, de autodesarrollo y plenitud, o de, entre comillas, llegar a ser plenamente humano, las experiencias de aprendizaje más decisivas son muy diferentes. En mi vida, tales experiencias han sido mucho más importantes que las clases y conferencias, la memorización de los doce pares de nervios craneales, y la disección del cerebro humano, el aprendizaje de las inserciones de los músculos, o todo lo que uno hace en los cursos de medicina, biología y otros. Para mí han sido mucho más importantes experiencias como la de tener un hijo. Nuestro primer hijo me cambió como psicólogo. Hizo que el conductismo que tanto me había entusiasmado me pareciera tan ridículo que no pude tragarlo más. Era imposible. Tener mi segundo hijo y aprender las profundas diferencias que existen entre las personas, incluso antes de nacer, me impidió pensar como la psicología del aprendizaje para la cual se puede enseñar cualquier cosa a cualquiera. O aceptar la teoría de John B. Watson de, entre comillas, denme dos niños y a uno lo convertiré en esto y al otro en lo de más allá. Es como si nunca hubiera tenido hijos. Sabemos de sobra que los padres no pueden convertir a sus hijos en lo que quieren. Los niños mismos son los que se convierten en algo. Lo mejor que podemos hacer y con frecuencia el mayor efecto que podemos tener es el de servir de freno si el niño va demasiado lejos. Otra profunda experiencia de aprendizaje que valoro mucho más que cualquier curso o título que haya adquirido fue la de mi psicoanálisis. El descubrimiento de mi propia identidad, mi propio yo. Otra experiencia básica, mucho más importante todavía, fue la de casarme. En cuanto a instructiva, lo fue ciertamente mucho más que mi doctorado. Si se piensa en función del logro de la clase de sabiduría, de comprensión, de capacidades para la vida que uno desea para sí, debe entonces pensar en función de lo que llamo educación intrínseca, aprendizaje intrínseco. Es decir, aprender a ser un ser humano en general y, en segundo lugar, aprender a ser este ser humano en particular. Actualmente estoy muy ocupado intentando ponerme al día con todos los epifenómenos de esta noción de educación intrínseca. Lo que puedo afirmar con seguridad es que nuestra educación convencional parece bastante enferma. Si empezamos a pensar dentro de este nuevo marco de referencia, nos planteamos convertirnos en un buen ser humano y luego nos preguntamos por los cursos que seguimos en la escuela secundaria, por ejemplo, en qué me ayudó la trigonometría a mejorar como ser humano, un eco nos responde en nada. En cierto sentido, la trigonometría fue para mí una pérdida de tiempo. Mi temprana educación musical tampoco tuvo mucho éxito, pues enseñó a un niño que tenía un profundo sentido musical y gran amor por el piano a no aprender a tocarlo. Tuve un profesor de piano que me enseñó realmente a mantenerme lejos de la muerte. Obsérvese que he estado hablando de fines, lo cual constituye un rechazo revolucionario de la ciencia del siglo XIX y de la filosofía profesional contemporánea, que es esencialmente una tecnología y no una filosofía de los fines. Por eso he rechazado el positivismo, el conductismo y el objetivismo como teorías de la naturaleza humana. Por eso rechazo todo el modelo de la ciencia y todas sus obras derivadas del accidente histórico de que la ciencia naciera como el estudio de lo no personal, lo no humano, lo que en realidad no tiene fines. El desarrollo de la física, astronomía, mecánica y química sólo fue posible cuando estas ciencias renunciaron a los valores y pudieron ser puramente descriptivas. El gran error que ahora estamos descubriendo es que este modelo, obtenido a partir del estudio de objetos y cosas, se ha aplicado en forma ilegítima al estudio de los seres humanos. Pero esa técnica no funciona. La mayor parte de la psicología basada en este modelo científico positivista, objetivista, asociacionista, neutral respecto de los valores, que acumula montañas y montañas de datos insignificantes sobre mil cosas como un arrecife de coral, no es falsa en realidad. Sino simplemente trivial. Quisiera señalar, para no infravalorar mi propia ciencia, que creo que tenemos un conocimiento bastante amplio de lo que verdaderamente importa a los seres humanos. Aunque sostendría que este conocimiento lo hemos adquirido principalmente no a merced de técnicas de base física, sino de las técnicas de las ciencias humanistas que hemos llegado a conocer mejor. En la ceremonia inaugural del reciente Lincoln Center Festival, Archibald Maglish, refiriéndose a la situación mundial, dijo en parte, abre comillas, el error no está en los grandes descubrimientos científicos, puesto que la información es siempre mejor que la ignorancia, sea cual sea la información o la ignorancia. El error está en la creencia que se oculta tras la información, la creencia en que la información cambiará el mundo, pero no lo hará. La información sin la comprensión humana es como una respuesta sin pregunta, carece de significado. Y la comprensión humana sólo es posible a través de las artes. Es la obra de arte la que crea la perspectiva humana en la cual la información se convierte en verdad. cierra comillas. En cierto sentido, estoy en desacuerdo con Maglish, si bien puedo entender por qué dijo eso. Habla de una información a la que no ha llegado esta nueva revolución. No han llegado las psicologías humanistas ni las concepciones de la ciencia que no sólo repudian la noción de neutralidad valorativa, sino que asumen como una obligación real, como un deber, la necesidad de descubrir valores, el descubrimiento empírico, la demostración y verificación de los valores inherentes a la propia naturaleza humana. esta labor se está llevando a cabo en la actualidad. Lo que decía Maglish era apropiado para la época que va de 1920 a 1930. Hoy en día sólo lo sería si se desconociera la existencia de las nuevas psicologías. Abre comillas. y la comprensión humana sólo es posible a través de las artes, cierra comillas. Esto era cierto, pero por fortuna ya no lo es, pues ahora es posible reunir información que contribuya al entendimiento humano, que lleve incorporadas sugerencias de valores, que sea vectorial y direccional, que vaya a alguna parte. Abre comillas. Es la obra de arte la que crea la perspectiva humana en la cual la información se convierte en verdad. Cierra comillas. Esto lo niego y será mejor que lo discutamos. Debemos disponer de ciertos criterios para distinguir el arte bueno del malo. En la esfera de la crítica de arte tales criterios no existen por lo que sé. Empiezan a existir y quisiera ofrecer una sugerencia, una sugerencia empírica. La obtención de criterios objetivos para diferenciar calidades artísticas es una posibilidad que está empezando a despuntar. Si el lector está en mi situación, sabrá que la confusión de valores en las artes es total y absoluta. Intente, si no, en música, demostrar algo sobre las virtudes de John Cage frente a Beethoven o Elvis Presley. En pintura y arquitectura también reina una confusión similar. Ya no tenemos valores compartidos. No me sirve de nada leer críticas de música o de arte y he renunciado a hacerlo. Y la crítica de libros es con frecuencia inútil. Hay un caos y anarquía totales en cuanto a criterios. El Saturday Review, por ejemplo, publicó una crítica favorable de uno de los inmundos libros de Jean Genet. Escrita por un profesor de teología era una confusión total. Era el criterio de que el mal se ha convertido en bien porque hay una especie de paradoja en el juego de palabras. Si el mal es totalmente malo, de alguna manera se vuelve bueno y había loas a las bellezas de la sodomía y las toxicomanías que para un pobre psicólogo que pasa gran parte del tiempo tratando de salvar a la gente de la angustia de cosas así eran incomprensibles. ¿Cómo puede un adulto recomendar ese libro como guía ética para los jóvenes? Hago una digresión en la lectura y digo bueno tengamos cuidado con esto estamos hablando de un tipo Maslow muy lúcido que está escribiendo en un paradigma en el que bueno Jean Genet podía considerarse inmundo y había que salvar a los jóvenes de la sodomía. siempre hay que estar atento y dialogar con la lectura con lo leído y evitar la posición simplista y precaria de aceptar completamente o rechazar absolutamente pero cuidado con esto sugiero si Archibald MacLeish dice que la obra de arte conduce a la verdad es porque piensa en determinadas obras de arte que ha escogido pero su hijo podría no estar de acuerdo con ellas entonces a MacLeish no le queda mucho que decir no hay forma de convencer a nadie en esta cuestión creo que esto podría ser un símbolo de la encrucijada donde siento que estamos a punto de dar un salto hacia adelante algo nuevo está pasando hay diferencias discernibles que no son de gusto ni valores arbitrarios son descubrimientos empíricos constituyen nuevos hallazgos a partir de los cuales se genera toda clase de proposiciones sobre los valores y la educación una de ellas es el descubrimiento de que el ser humano tiene necesidades superiores necesidades instintivas que forman parte de su estructura biológica como la necesidad de dignidad y respeto y la de tener libertad para el propio desarrollo el descubrimiento de necesidades superiores entraña toda clase de implicaciones revolucionarias en segundo lugar lo que ya he dicho respecto de las ciencias sociales mucha gente está empezando a descubrir que el modelo reduccionista y mecanicista era un error y que nos ha conducido ¿dónde? a las bombas atómicas a una hermosa tecnología del asesinato como en los campos de concentración a Eichmann no es posible refutar a un Eichmann con la filosofía o la ciencia positivista simplemente no se puede y él nunca descubrió que andaba mal hasta el momento de su muerte por lo que a él respecta nada estaba mal había hecho un buen trabajo lo que señalo es que la ciencia y la filosofía profesionales se dedican a la tarea de olvidarse de los valores de excluirlos y que esto nos conduce a los Eichmann a las bombas atómicas y a quien sabe qué me temo que la tendencia a divorciar el buen estilo o el talento del contenido y los fines puede conducirnos a esta clase de peligro podemos ahora completar los grandes descubrimientos de Freud su gran error que ahora estamos rectificando consistió en haber concebido al inconsciente solamente como un mal indeseable pero el inconsciente también contiene las raíces de la creatividad el goce la felicidad la bondad las de su propia ética y sus valores humanos sabemos que hay un inconsciente sano así como uno enfermo y las nuevas psicologías lo están estudiando con empeño los psiquiatras y psicoterapeutas existenciales están llevándolo a la práctica se están aplicando nuevas terapias de modo que tenemos una conciencia buena y otra mala y un inconsciente bueno y otro malo además el bien es real en un sentido no freudiano Freud estaba encerrado en su propio positivismo recuérdese que Freud era producto de una ciencia basada en un reduccionismo físico-químico era un neurólogo y un juramento que está impreso reclamaba un proyecto para desarrollar una psicología que pudiera reducirse totalmente a proposiciones físicas y químicas a esta tarea se dedicó aunque él mismo refutó su objetivo respecto de esta naturaleza superior la cuestión es como la explicamos la explicación de Freud fue reductiva la eliminó si soy bondadoso es por una formación reactiva contra mi furia asesina en cierto sentido el asesinato es aquí más fundamental que la bondad la bondad es un medio de encubrir reprimir y rechazar la comprensión del hecho de que en realidad soy un asesino si soy generoso es por una formación reactiva contra la mezquindad lo que realmente soy es mezquino todo esto es muy curioso pues ahora nos parece obvio que esta teoría incurre en una petición de principio ¿por qué no afirmó por ejemplo que el asesinato era una formación reactiva contra el amor a los demás? es una conclusión igualmente legítima y de hecho más verdadera para muchas personas pero volvamos a la idea principal al nuevo desarrollo científico al nuevo momento histórico tengo la fuerte sensación de estar en medio de una corriente histórica dentro de 150 años ¿qué dirán los historiadores de nuestra época? ¿qué era lo realmente importante? ¿qué se estaba fraguando y qué se había extinguido? mi creencia es que muchas de las noticias de primera página representan lo extinguido y que el entre comillas brote de la humanidad es lo que está creciendo y que florecerá dentro de 100 o 200 años si logramos sobrevivir los historiadores hablarán de este movimiento como la nueva ola histórica que ahora como señaló Whitehead descubre un nuevo modelo un paradigma nuevo un nuevo modo de percepción nuevas definiciones de los viejos términos términos que ahora significan otra cosa de pronto se tiene una iluminación un discernimiento profundo se pueden ver las cosas de diferente modo una de las consecuencias que se desprenden de lo que he estado diciendo es por ejemplo la rotunda negativa una negativa empírica no beata arbitraria a priori o terca a aceptar la tesis freudiana de la existencia de una oposición necesaria e intrínseca entre las necesidades del individuo y las de la sociedad y la civilización simplemente no es así ahora sabemos algo sobre cómo establecer las condiciones en que las necesidades del individuo se convierten en sinérgicas y no opuestas con las necesidades de la sociedad y en que ambos trabajan por los mismos fines insisto en que esto es una proposición empírica otra proposición empírica se refiere a las experiencias cumbre hemos realizado estudios sobre experiencias cumbre planteando a grupos de personas y a individuos cuestiones tales como ¿cuál fue el momento más extático de tu vida? o como otro investigador preguntó ¿has tenido un éxtasis trascendente? cabe pensar que en una población general tales preguntas solo obtienen miradas en blanco pero hubo muchas respuestas al parecer los éxtasis trascendentes no se divulgaban porque es difícil hablar de ellos en público resulta embarazoso vergonzoso no entre comillas científico lo cual para muchos supone el mayor pecado en nuestras investigaciones sobre las experiencias cumbre descubrimos muchísimos disparadores muchas experiencias que las provocaban por lo que parece la mayoría de las personas o casi todas tienen experiencias cumbre o éxtasis la pregunta puede formularse en términos del momento más gozoso feliz y dichoso de toda la vida pueden hacer las clases de preguntas perdón pueden hacer la clase de preguntas que hice en qué sentido te sentiste diferente con respecto a ti mismo en aquel momento en qué sentido te parecía diferente el mundo qué impulsos tuviste cómo cambiaste si cambiaste quiero consignar que los dos modos más fáciles de alcanzar una experiencia cumbre en términos de estadísticas simples en informes empíricos son por mediación de la música y del contacto sexual dejaré de lado la educación sexual pues como tema es prematuro aunque estoy seguro de que un día no bromearemos sobre él sino que lo tomaremos en serio y enseñaremos a los niños que al igual que el amor el discernimiento profundo una hermosa pradera un niño encantador o lo que sea el sexo y la música son uno de los muchos caminos que nos llevan al paraíso sucede que estos son los dos más fáciles los más difundidos y los más comprensibles para la identificación y el estudio de las experiencias cumbre creemos que se justifica hacer una lista de disparadores que puede ser tan larga que requiera generalizaciones parece como si cualquier experiencia de verdadera excelencia de perfección de progresión hacia la verdadera justicia o hacia valores perfectos tendiera a producir una experiencia cumbre aunque no siempre esta clase de generalización la aplicaría a muchas otras situaciones que nos conciernen en nuestros estudios y no olviden que estoy hablando como científico puede que no lo parezca pero esta es una nueva clase de ciencia dentro de poco se publicará una tesis doctoral que mostrará que de esta ciencia humanista ha surgido un verdadero progreso en el parto desde los tiempos de Adán y Eva esta tesis trata de las experiencias cumbre en el parto natural sabemos como favorecer las experiencias cumbre conocemos la mejor manera de que las mujeres tengan hijos de modo tal que al tenerlos la parturienta pueda vivir una gran experiencia mística una experiencia religiosa si quieren una iluminación una revelación una intensa lucidez estos son dicho sea de paso los términos que ellas usan en las entrevistas en no pocos casos de experiencias cumbre la persona se transforma en otro ser distinto que nace del entre comillas conocimiento del ser debemos confeccionar un nuevo vocabulario para todos estos problemas todavía no elaborados el conocimiento del ser significa realmente el conocimiento al que se referían Platón y Sócrates casi podríamos decir que es una tecnología de la felicidad de la pura excelencia verdad bondad etcétera y por qué no una tecnología del gozo y de la felicidad debo añadir que es la única técnica que se conoce para inducir experiencias cumbre en los padres se nos ocurrió a mi esposa y a mí al examinar los estudios realizados con estudiantes universitarios y descubrir muchos disparadores uno de ellos era que si bien las mujeres hablaban de las experiencias cumbre del parto este no era el caso para los hombres ahora tenemos un modo de enseñar a los hombres a obtener experiencias cumbre del parto esto significa en un sentido condensado un cambio profundo ver las cosas de distinta manera vivir en un mundo diferente y tener otra clase de conocimientos en cierto sentido para algunos un cambio hacia la vida feliz para siempre jamás todo esto son datos senderos diversos hacia las experiencias místicas pero será mejor dejarlos de largo pues son muy numerosos hasta ahora he tenido informes de experiencias cumbre provenientes de lo que podríamos llamar entre comillas música clásica todavía no he descubierto una experiencia cumbre inducida por la música de John Cage por una película de Andy Warhol un cuadro perteneciente al expresionismo abstracto o algo parecido ni una las experiencias cumbre que han aportado mayor gozo éxtasis visiones de otro mundo u otro estilo de vida provienen de la música clásica de los grandes clásicos también debo informar que esto se funde se derrama en danza o ritmo por lo que concierne a esta esfera de investigación no existe gran diferencia entre ellas se mezclan entre sí incluso añado que cuando hablaba de la música como camino hacia las experiencias cumbre incluía la danza para mí están ya fusionadas la experiencia rítmica incluso la más simple bailar bien una rumba o tocar la batería como hacen los adolescentes se puede llamar de muchas maneras música danza ritmo atletismo o cualquier otra cosa el amor al cuerpo la conciencia y reverencia por el cuerpo todo esto constituye un buen sendero hacia las experiencias cumbre son a la vez buenos caminos no garantizados pero estadísticamente probables para acceder al conocimiento del ser a la percepción de las esencias platónicas los valores intrínsecos los valores fundamentales del ser lo que a su vez supone una especie de ayuda terapéutica tanto para la terapia de curación de la enfermedad como para el crecimiento hacia la autorrealización hacia la plena humanidad dicho de otro modo las experiencias cumbre tienen a menudo consecuencias que pueden ser muy importantes el arte y la música en cierto sentido pueden lograr lo mismo pues hay cierta superposición su efecto puede ser igual al de la psicoterapia si mantenemos nuestros objetivos somos conscientes de lo que hacemos y hacia dónde vamos podemos hablar por un lado de la desaparición de síntomas como también de clichés ansiedades y cosas semejantes o por otro lado podemos hablar del desarrollo de la espontaneidad del valor del humor y la entre comillas talidad en un sentido olímpico o deiforme de la conciencia sensorial y corporal y de cosas semejantes no es menos importante que la música el ritmo y la danza constituyan excelentes modos de encaminarse hacia el descubrimiento de la identidad nuestra constitución es tal que esta clase de disparador esta clase de estímulo surten múltiples efectos sobre nuestro sistema nervioso autónomo sobre las glándulas endócrinas las sensaciones y emociones sabemos que es así aunque nuestros conocimientos de fisiología no sean suficientes para entender por qué pero así es y estas experiencias son inconfundibles sucede lo que con el dolor que es también una experiencia inconfundible en la gente experiencialmente vacía que representa por desgracia una gran proporción de la población la gente que no sabe qué sucede en su interior y que vive regida por relojes horarios normas leyes insinuaciones de los vecinos es decir las personas dirigidas por otros este es un modo de descubrir lo que es el yo el descubrimiento de la identidad tiene lugar por medio de las voces del impulso de la capacidad para escuchar nuestras propias entrañas y sus reacciones y atender a lo que sucede en nuestro interior esto también es una especie de educación experimental que si tuviéramos tiempo para hablar de ella nos conduciría a otro sistema educativo paralelo a otra clase de escuela las matemáticas pueden ser tan hermosas y tan motivadoras de experiencias cumbre como la música si algunos profesores de matemáticas no se dedicaran a impedirlo hasta los 30 años no llegué a vislumbrar la matemática como un estudio en estética después de leer algunos libros sobre este tema lo mismo puede suceder con la historia la antropología en el sentido de aprender otra cultura la antropología social paleontología o el estudio de la ciencia una vez más me remito a los datos si se trabaja con grandes creadores grandes científicos creativos esta es la forma en que hablan la imagen del científico debe cambiar y está dejando paso a una comprensión del científico creativo que vive de las experiencias cumbre vive para para los momentos de gloria en que el problema se resuelve solo en que de pronto por el microscopio ve las cosas de muy diferente manera para los momentos de revelación de iluminación de comprensión de lucidez y éxtasis que son vitales para él los científicos son muy reservados y tímidos respecto de estas cuestiones rehusan hablar de ellas en público es algo que hay que sonsacarles de forma muy delicada pero lo he conseguido si logramos convencer a un científico creativo de que nadie va a burlarse de esas cosas entonces admitirá tímidamente que en efecto pasa por una gran experiencia emocional cuando por ejemplo una correlación decisiva se confirma pero no les gusta hablar de eso y por lo que se refiere al libro de texto habitual sobre cómo se hace la ciencia es un total disparate lo que sostengo aquí es que es posible que si tenemos suficiente conciencia de lo que estamos haciendo si somos suficientemente razonables o perspicaces tal vez podamos utilizar estas experiencias que producen éxtasis revelaciones iluminaciones dicha y transporte con más facilidad tal vez podamos usarlas como modelos para reevaluar la enseñanza de la historia y otras clases de enseñanza por último la impresión que quisiera elaborar y ciertamente sugeriría que este es un problema de todo el que se interesa por la educación artística es que la educación vigente en música arte baila y ritmo está intrínsecamente mucho más cerca de la educación intrínseca a que me refiero del aprendizaje de la propia identidad como parte esencial de la educación que el entre comillas plan de estudios habitual si la educación no cumple esta tarea es totalmente inútil educación significa aprender aprender a crecer y en qué dirección aprender lo que es bueno y lo que es malo lo que es deseable e indeseable aprender qué hay que elegir y qué no en esta esfera del aprendizaje la enseñanza y la educación intrínsecos pienso que las artes y en especial las que he mencionado están tan cerca de nuestra esencia psicológica y biológica que más que concebir estos cursos como un adorno o lujo deberían convertirse en experiencias básicas en la educación lo que quiero decir es que esta clase de educación puede aportarnos una visión del infinito de los valores fundamentales el núcleo de esta educación intrínseca puede estar formado por la educación en arte música y baile abre paréntesis pienso que el baile sería mi primera elección para los niños es la forma más fácil para los niños de 2, 3 o 4 años simplemente ritmo cierra paréntesis semejantes experiencias podrían servir de modelo de medios mediante los cuales quizá podamos salvar al resto del programa escolar del estado de neutralidad valorativa y falta de significados y fines en que se encuentra etcétera etcétera etcétera